Y échate un tamborazo mi hermano Y échate un tamborazo mi hermano Y échate un tamborazo mi hermano ¡Sale, sale, sale! Y échate un tamborazo mi hermano ¡Sale, sale, sale! Y échate un tamborazo mi hermano ¡Sale, sale, sale! Y échate un tamborazo mi hermano ¡Sale, sale, sale! Y échate un tamborazo mi hermano ¡Sale, sale, sale! Y échate un tamborazo mi hermano ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! Y échate un tamborazo mi hermano ¡Sale, sale, sale! Y échate un tamborazo mi hermano ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! Y échate un tamborazo mi hermano ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! Y échate un tamborazo mi hermano ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! Y échate un tamborazo mi hermano ¡Sale, sale, sale! Y échate un tamborazo mi hermano ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! Y échate un tamborazo mi hermano ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! Y échate un tamborazo mi hermano Sale, sale, sale Música